Son 10 casos detectados los de consumo de drogas y alcohol. Al menos durante los primeros dos meses del año en Ciudad Universitaria, los responsables han sido canalizados por falta administrativa o remitidos al Tribunal Universitario para su sanción correspondiente. Desde hace dos años, la instrucción del rector Medardo Serna al Departamento de Protección Universitaria ha sido cero tolerancia a esas actividades ilícitas relacionadas con drogas, comercialización y consumo y también posesión, así como portación de armas. Se requiere desterrar el problema de raíz en todas sus aristas, dijo el jefe Nicolaita. No podemos cruzarnos de brazos y se requiere de la participación de todos porque no es un problema surgido recientemente. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, no solo lamentar la situación, atajó Serna González. La máxima casa de estudios aplica desde el 2011 el Programa Integral de Seguridad Universitaria, pero hay puntos desiertos de Ceú por donde ingresa gente que no es de la comunidad Nicolaita. Teresa de la Torre, respuesta.